Alias Bambam, un paramilitar que se desmovilizó con el bloque metro de Antioquia y delinquió en todo el norte del país, organizó lo que quiere admitir ante justicia y paz en una presentación de PowerPoint que le entregó esta semana a la Corte Suprema de Justicia. Paul Bacarés. Silvia, el documento tiene un listado con más de 100 nombres y algunas circunstancias. Su convención habla de cómo se cruzaban negocios entre mafiosos, políticos y empresarios en tres zonas del país. El desmovilizado Olivardo Duarte, alias Bambam, entregó a la Corte Suprema un dossier donde aparecen políticos, ganaderos, empresarios y miembros de la fuerza pública vinculados con los paramilitares en Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño. Está el coronel Carlos León Gómez, que era en su momento el comandante de la Brigada 11. Está después el coronel Luis Díaz, que fue el comandante del batallón Junín, adscrito a la Brigada 11. Alias Bambam asegura que parrandeaba con Yair Acuña en Cincelejo y que el expresidente Álvaro Uribe asistió a una reunión de ganaderos de FEDEGAN con los paramilitares. A mí me han tratado de endilgar muchas cosas en mi vida pública. Como hombre público me ha tocado enfrentar demasiados señalamientos. Al señor Salvador Arana lo conocí como gobernador del departamento de Sucre. Son Rodrigo García, Raúl Mora, Navarro, Oney Aristizábal, Carlos Villa Navarro, presidente del Fondo Ganadero de Antioquia, Álvaro Robledo, Arturo Berrío, César Arcila, Carlos Villa, Luis Esteban Echavarría, Julio Echeverry Botero, Álvaro Fernández. También asegura el desmovilizado que la candidatura de Julio Manzur y de Zulema Hattin fueron financiadas por la organización criminal. Además de 16 políticos ya condenados, en la lista aparecen los nombres del senador Armando Benedetti, Aníbal Gaviria, alcalde electo de Medellín, Alonso Salazar, el actual alcalde de Medellín y el excongresista Fernando Almario.